Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Listo, ahora sí, vamos a comenzar con esta charla. Creo que es importante entender algo, y es que en cualquier organización, o incluso en nuestra propia marca personal, no marcan la diferencia las aptitudes o la gran hoja de vida que tenemos, sino la actitud y la preparación que uno tiene para desarrollarse en algún tema. Espero que se lleven algo de esta charla que mañana, o pasado, porque mañana es domingo, puedan aplicar en sus negocios o en su vida personal. Voy a comenzar con una historia. Era un miércoles en la noche y llegué al aeropuerto de Bogotá. En ese momento me dicen, la movilidad ya está esperándote. Salgo, más o menos cinco grados, y no había movilidad. Pero eso no era el problema. El problema era simplemente el incumplimiento de la promesa. Llegó la persona, me subo sin problemas. Llego al hotel y algo cambió. En ese momento una persona me dice, Señor Rodrigo, bienvenido, qué gusto tenerlo por acá. Bienvenido de vuelta a su casa. Con una mirada cálida y una sonrisa que se expresaba en todo su rostro. La pregunta es, ¿cómo me sentí? Bien, querido, especial. Me sentí realmente en casa. Llego a mi habitación y en ese momento encuentro una nota escrita a mano, una copa de vino y una botella lista para servirse. Lo más bonito, la nota. Estrano Rodrigo, es un gusto tenerte de vuelta con nosotros. Sabemos que antes de descansar sueles pedir una copa de vino. Aquí, una botella de la marca que solías pedir para que la disfrutes y descanses plácidamente. Tus amigos del hotel. En ese momento yo, emocionado, tomo la foto, subo a las redes, al día siguiente 50.000 vistas, muchos compartidos, muchos likes y más de 400 comentarios positivos hacia la marca. ¿Cuánto vale eso para una empresa? Me pregunto yo. ¿Será que vale más que una publicidad pagada? ¿Será que un post hecho por un cliente con cariño y agradecimiento vale más que una publicidad pagada? La pregunta es, ¿qué hace la diferencia? Ese señor que estaba en recepción hizo la diferencia. Ese señor, si tuviera arriba un jefe que no está en la misma sintonía, ¿podría haber hecho lo que hizo? No. ¿Cuánto invirtió el hotel en mí ese día? Ni cinco dólares. ¿Cuánto le generó a nivel de publicidad gratuita esa publicación que hice? Muchos miles de dólares. Por eso es que digo que la magia está en las personas. Cuando yo era niño tenía un gran sueño y era ser futbolista. Jugué incluso hasta en la sub-18 de un equipo profesional en mi país. Lamentablemente las lesiones me jugaron una mala pasada y no pude continuar. Pasó el tiempo, me invitaron a ser parte de la renovación del arbitraje peruano. Sí, referee de fútbol. Imagínense en la tarea en la que me metí. En una convención de árbitros en Lima un funcionario de la Asociación Mexicana de Árbitros pregunta ¿Quiénes aquí tienen como aspiración llegar a la máxima división, ser árbitro FIFA? Y solo levantaron de las 300 personas, 8 personas. Se me acerca este señor y me dice Rodrigo, yo era árbitro de la tercera división. Es decir, nada. Y me dice Rodrigo, quiero cursarte una invitación para ser parte de la Federación Mexicana de Fútbol como árbitro de segunda división y pues creo que tienes todas las cualidades y sobre todo la actitud para llegar. En ese momento mi vida daba un giro. Yo tenía 22, 23 años y la decisión fue vámonos a México. Me fui, viajé y pues experimenté. Estuve en segunda división, en la primera A. Arbitré en el Estadio Azteca, arbitré en el Estadio Azul. Una experiencia mágica. Nuevamente las lesiones me jugaron una mala pasada y no pude continuar con ese otro sueño. Sin embargo, creo yo que uno debe ser persistente en lo que hace y uno de mis sueños era tener mi propia empresa. Dejé de lado el fútbol y me metí a desarrollar mi propio negocio. Estudié, aprendí y algo importante que les digo a todos es siempre me propuse ser el mejor en cada cosa que he hecho en mi vida. Y un día le dije a una señora de limpieza, me acuerdo yo, en el metro de Lima, le dije, señora, ¿usted cómo hace para tener esa actitud siempre tan bonita, esa sonrisa tan bonita cada vez que la veo? Y me dice, señor Rodrigo, es que yo tengo muy en cuenta de la primera capacitación que recibí con usted, que nos dijo que teníamos que ser los mejores en todo lo que hagamos, no importa en la posición en la que estemos. Entonces ahí me di cuenta que el mensaje había calado. Me la encuentro un tiempo después, ya yo estando fuera del metro de Lima. Esta señora ahora era supervisora del metro de Lima. La señora me dice, señor Rodrigo, qué alegría verlo. Me emocioné y lloramos juntos, porque realmente la señora había logrado su sueño y yo, sin darme cuenta, había trascendido en la vida de esa persona. La pregunta es, ¿ustedes están haciendo todo para ser los mejores en lo que hacen? Les pregunto, en la posición en la que estén, sean trabajadores de una empresa, sean dueños de una empresa, sean ejecutivos de una gran empresa, ¿están haciendo el esfuerzo para ser los mejores? Les pregunto, sí o no. ¿Creen que podrían hacer algo más? No escucho. ¿Creen que podrían hacer algo más de lo que hoy están haciendo para ser los mejores? Todos podemos. ¿Y saben de qué depende? No depende de tus capacidades o de tu hoja de vida, depende de la actitud y ganas que le pongas para lograrlo. Y eso es parte importante. Es una de las primeras cosas que te digo, debes llevarte apuntado. Y eso realmente es muy interesante. ¿Cómo hago yo para tener mejores personas en mi organización? ¿Por dónde empieza? Por la selección del personal. Tú quieres tener personas diferentes, entonces contrata de manera diferente. ¿Cómo haces para tener personas que brinden una experiencia extraordinaria si no son personas extraordinarias? Si son personas que no les nace la interrelación, el servir, el dar, más allá de lo que dice la función escrita en la descripción del puesto. Entonces, con una historia más, les cuento un proceso de selección real en una compañía. Tres candidatos listos para la entrevista final con un gerente general de la compañía. Pasa una situación bien particular. Una señora de limpieza pasa con su carrito, con todos sus implementos de limpieza. Y en ese momento la señora cae. Y todos los implementos caen sobre las tres personas que estaban ahí. Las reacciones fueron distintas. El primer candidato reacciona de una manera que el señor, señora, tenga más cuidado, por favor. El siguiente candidato simplemente ignoró a la señora y se paró a limpiarse. Y la tercera persona ayudó a la señora a ponerse de pie, a recoger todas sus cosas. Y recién después fue que la señora estaba ya de pie y él recién en ese momento se arregla y se limpia la ropa. Pasan unos segundos y aparece la señorita, la asistente, y les dice, por favor, el señor tal y tal, eran los dos primeros, muchas gracias por su participación, el proceso hasta aquí llegó. Pero ¿cómo debe haber un error si es que todavía no nos han entrevistado? Abre la puerta la gerente general de la compañía y resulta que era la señora de limpieza. La señora de limpieza se había disfrazado de señora de limpieza para ver cómo estas tres personas reaccionaban, no desde el lado de lo que dicen en la entrevista. Porque en la entrevista todos decimos lo social y políticamente correcto. Si a ti te ponen una pregunta y te dicen, ¿cuáles son tus principales virtudes? Tal, 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 muchas. ¿Y cuáles son tus defectos? Soy muy perfeccionista, soy obsesivo por los detalles. ¿Qué vas a decir? ¿Que eres un psicópata? Jamás. Entra a YouTube y encuentras el manual de la perfecta entrevista. Tal cual. Entonces, en la entrevista, ¿qué vamos a decir? Todo lo que quieren escuchar. Actuamos en una entrevista. Entonces, ¿cómo pones a prueba a una persona con una entrevista tradicional? ¿Quieres personas diferentes y entrevistas de manera tradicional? Estamos mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrevistar diferente para contratar por actitud y no por aptitud. Las aptitudes y conocimientos se desarrollan, se aprenden. La actitud no. Sí, es cierto. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace la diferencia? Las personas. Y una de las empresas con las que yo he trabajado, y la verdad que he aprendido mucho, es con Disney. Tienen muchos errores. Sin embargo, hay muchas cosas en Disney de las cuales tomar y aprender. Los cuatro principios fundamentales del modelo Disney son la innovación, la cultura, el liderazgo y el servicio excepcional. Sin líderes inspiradores, transformadores, no hay cómo lograr un cambio. Desde arriba va a empezar a caer hacia toda la organización. Con un líder que no te inspira, con un líder que solamente sigues por respeto. No, perdón, porque te dicen que tienes que respetarlo, porque el cargo así lo dice. Si yo solamente sigo a un jefe mal llamado líder, entonces ese jefe no me inspira, no me transforma, no me motiva, no aprendo de él. Diferente es aquel líder transformador, inspiracional, al que yo sigo por convicción. Entonces yo lo hago por convicción y no por obligación. Y eso es lo que tenemos que meternos acá. O sea, debemos hacer las cosas por convicción y no por obligación. Debemos pensar si lo que hacemos hoy nos hace felices o no. ¿Qué estás haciendo hoy? Yo a los 40 años di un giro en mi vida. Sí, yo sé, ahorita tengo 45, gracias, sé que parezco mucho menos. Sí, también. Pero di un giro en mi vida y dije, no dependo de un jefe nunca más. Renuncié a la vida cómoda que tenía y decidí meterle todo a mi empresa. Y en ese momento fue cuando mi empresa creció, cuando mi empresa se posicionó como una de las cinco principales en lo que hago. Terminé mi libro, me volví speaker, viajé por muchos lados. La pregunta es, si el miedo me hubiera ganado, ¿lo hubiera logrado? No. Entonces creo que estamos a tiempo de pensar si realmente estamos haciendo lo que queremos. Walt Disney inició el sueño de sus parques cuando tenía más de 40 años. Walt Disney. Entonces, la pregunta es, cerrando el capítulo de Disney, ¿qué hace posible ese servicio excepcional del que tanto habla Disney? Una combinación del triángulo mágico que está compuesto por personas, procesos, lugar. Personas extraordinarias, procesos que permitan que todo fluya y funcione, y un lugar mágico donde se pueda brindar el servicio excepcional que quieres. Y esto no solo funciona en Disney, funciona en cualquier empresa. Debes tener las personas correctas en el lugar correcto, procesos que hagan fácil la vida al cliente, y un lugar físico o virtual, cuando hablo del lugar no solamente es el espacio físico, puede ser una página web, puede ser un call center, no importa. Básicamente, personas, procesos, lugar para brindar un servicio excepcional. Ya no vas a marcar diferencia con un producto o con un precio. Ante un producto y un precio similares, ¿qué hace diferente a una empresa que a otra? La experiencia integral que te brindan. Y eso es lo que debemos pensar todos nosotros, en nuestros negocios, en nuestras empresas. Una historia que vivió una familia en Disney. Una familia se va, papá, mamá, hijo e hija, y viven una experiencia mágica en uno de los parques más lindos del mundo, Magic Kingdom, donde es el castillo de la Cenicienta. En ese momento, la hija quería ir a ver a las princesas, el hijo quería ir al Space Mountain, en una atracción, una mini montaña. La mamá se iba con la hija, el papá se iba con el hijo. En ese momento, la mamá le dice al papá, ten cuidado que pierdes el sweatshirt del niño, porque más tarde va a ser frío. El papá le dice, tranquila, no pasa nada. En ese momento, se van, listo, y cuando salen de la atracción, el niño le dice al papá, papi, tengo frío. Y en ese momento, el papá ve el carrito, y ¿qué creen? No había sweatshirt. En ese momento, el papá empezó a preocuparse mucho, y no por el frío del niño. Llega el momento cumbre, se iban ya a encontrar, y a ver si identifican esta tonadita. Tun, 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 tun. Venía el encuentro, el niño corre donde la mamá, y le dice, mamá, tengo frío. Y la mamá le pregunta al papá, ¿y por qué no le has puesto el sweatshirt? Lo dejé en el carro y no está. ¿Qué frase creen que vino? ¡Te lo dije! Se escuchó en todo Magic Kingdom, hasta la bella durmiente se despertó. En ese momento, el papá, tratando de sobrevivir, dice, vamos a objetos perdidos. Van a objetos perdidos, no había nada, muy rápido para que lo reporten, pero el cast member que estaba ahí, le dijo a la familia, tome este papelito, válido por un sweatshirt, y vaya a cualquier tienda de merchandise a canjear el sweatshirt para el niño. La familia desconfiada, vamos a tener que ver algún video, algo de multivacaciones para que me den ese sweatshirt. No, por favor, vaya y verá que es muy fácil. Van, efectivamente, la magia se hizo, y el niño tenía su sweatshirt, y la foto con Mickey se la toma con su sweatshirt nuevo. La pregunta es, uno, ¿qué hace la magia? Y dos, ¿por qué me emociona tanto esta historia? Porque el niño de la historia es mi hijo Marcelo. Y ya saben cuál fue el único padre al que han gritado en el parque más mágico del mundo. Eso es gracias a qué? A la magia de las personas, y a tener procesos bien definidos, y empoderar a las personas. ¿A qué? A que puedan solucionar rápidamente líderes que tienen claro el tema, personas que están necesitadas para hacerlo, con actitud y herramientas para poder hacer que la magia suceda. Entonces, casi terminando esta charla, yo quiero hacer una muy breve reflexión y tratar de no quedarme en la charla, sino tratar de llevarles un poquito de esencia y que esto que estamos mencionando lo puedan implementar en sus vidas. Entonces, yo quiero hacer en este momento un viaje mental. ¿Están dispuestos a acompañarme? ¿Sí? Bueno. A ver, lo primero es que los voy a invitar a concentrarse y les voy a pedir a todo aquel que no me haya escuchado en todo este rato que en este momento apague su celular. Todos los que están distraídos, vean aquí. Cierren los ojos. Por favor, si cierran los ojos, de verdad, concéntrense. Y piensen en aquella persona que sea muy especial para ustedes. Una persona que sea especial en su vida, la persona que ustedes más quieren en su vida. Puede ser que quieren o que quisieron una persona especial. Recuerden en este momento alguna experiencia, algún momento bonito que hayan vivido. Traten de visualizar ese momento, traten de ver esa experiencia bonita, traten de visualizar esas sonrisas de ambos, de ustedes y de esa persona especial. Y recuerden, piensen muy fuerte en esa persona. Insisto, puede ser una persona que hoy esté con vida, que ya no esté. Sigan, por favor, con los ojos cerrados. Ahora piensen algo no tan bonito que vivieron con esa persona. Piensa en algún error que de repente cometiste con esa persona. Un trato inadecuado. Algo negativo, algo que hubieras querido que sea diferente. Traten de pensar en algo que abrió una herida y que nunca se cerró. Ahora piensen y visualicen a esa persona. No abran los ojos, sigan por favor en este viaje. Piensen que tienen a esa persona enfrente en este momento. Y díganle en sus pensamientos lo que su corazón les diga. Traten de cerrar esa herida. Háganlo de todo corazón. Y si esa persona no está, igual, háganlo. En este momento lo que estamos haciendo es básicamente pensar en algo en lo que hemos fallado. Ahora lo que les voy a decir, y los invito a abrir los ojos. Los voy a comprometer a algo. Más tarde, en este momento, mañana, busquen a esa persona, llámenla y díganle lo que ha pasado aquí. Háganlo de todo corazón. Y si la persona no está en la tierra en este momento, háganlo desde su corazón, con una oración. Háganlo. Finalmente, siempre debemos pensar en cómo ser buenas personas y luego buenos profesionales. Nunca es tarde para corregir un error. Nunca es tarde para ser una mejor persona. Muchas gracias.